El Área de Atención al Ciudadano del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud es la responsable de promover, suministrar y ofrecer de forma oportuna, adecuada y efectiva la información requerida por los ciudadanos que se acercarán a la entidad en busca de los servicios del IDPRON. Asimismo, esta oficina es la encargada de recibir, tramitar las denuncias, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones formuladas por los ciudadanos hacia la entidad. También realiza el seguimiento para que las respuestas emitidas sean cálidas, contengan una respuesta de fondo y se realicen en los tiempos establecidos por la ley. Pueden encontrarnos en las siguientes sedes. Sede Calle 61, ubicada en la calle 61, número 778. Sede Calle 63, ubicada en la carrera 27A, número 63B07. Y en la unidad Bosa, ubicada en la carrera 77G, número 6335 Sur. También nos pueden contactar a través del conmutador 377-9997 o si lo prefiere, a nuestra línea directa de atención 211-2287. Igualmente, nos pueden escribir al WhatsApp 571-211-2287 o al correo electrónico atencionciudadano arroba idipron.gov.co o si desea contactarse con el defensor del ciudadano, puede escribirle a defensorciudadano arroba idipron.gov.co o si desea contactar a través del saludo. No te olvides de desarrollar el paso en la carrera 278-559.